Muy bien, bueno, antes de nada me presento. Mi nombre es José Miguel Triquelne y voy a ser el profesor de tecnología eléctrica en el grupo M5. Así que, nada, bueno, voy a empezar a compartir pantalla y os pongo por aquí la presentación de la asignatura. Muy bien, la asignatura se llama, como ya he dicho, tecnología eléctrica y aunque aquí solo haya un código, realmente puede haber más gente porque hay gente que está titulado en el doble máster de, no sé si es de sísmica y no sé qué, no sé cuánto, que también tienen cabida en esta asignatura. Entonces, bueno, ahora hablaremos un poco más en profundidad de la asignatura. Me voy a presentar yo, que ya he dicho que soy José Miguel Triquelme. Por aquí tenéis mi correo, que es jm.riquelme.com.es, que se puede utilizar en mayor y menor medida, pero yo os pediría, por favor, que lo utilicéis con cabeza. ¿Qué más? Bueno, horario de tutorías, aquí lo tenéis. Realmente a mí no me importa ceñirme a otros horarios que vosotros consideréis, pero sí que es verdad que la ventaja de tenerlas agrupadas es que puede intentar concentraros a vosotros en las tutorías de forma que yo aprovecho más el tiempo y además vosotros podéis aprovechar más la tutoría porque al final, si explico 100 veces lo mismo, a la número 101 ya estoy bastante cansado. Pero bueno, a mí eso no me importa demasiado. Lo que quiero decir es que el horario de tutorías es casi simbólico, ¿no? En fin, bueno, ¿qué más? Sí, os puse por aquí esto, que es de a cuento de que viene. ¿Por qué haces publicidad de tu canal de YouTube? Bueno, no es publicidad. Lo que ocurre es que en marzo del año pasado, cuando empezó todo el tema en este confinamiento, yo decidí dar las clases por YouTube en directo. No sé si conocéis la plataforma o la aplicación OBS, pues a través de OBS y YouTube di las clases en directo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo desde las clases grabadas allí y siguen estando ahí, de forma que quien quiera anticipar parte del temario o quien quiera en su momento ver cómo expliqué esto mismo el año pasado o lo que sea, pues tiene a su disponibilidad en mi canal, que se llama José Miguel Tiquelme, todos los vídeos desde el 14 de marzo hasta el 22 de mayo, que creo que fue el último día de clase del año pasado. Ahí lo dejo. Es publicidad, pero es gratis. Entonces, una cosa curiosa que obtuve el año pasado fue pues el gráfico de visualizaciones del canal desde el 20 de marzo, que realmente empezó la primera clase durante el confinamiento, hasta la última PEC. ¿Qué me llamó la atención? Bueno, pues que van... Aquí se ve como la gente en primer lugar asistía a las clases online y luego esos picos eran cada vez más pequeños, pero sobre todo lo que le llama la atención es que la gente al final termina estudiando el día antes de la PEC. Fijaos cómo está la PEC 2 aquí, pues el día antes 293 visualizaciones y fijaos dónde está la PEC 3, pues el día antes 300. O sea, que al final vais a estudiar el último día. Bueno, supongo que no. Fijaos cómo realmente la curva de aprendizaje va aquí subiendo de una forma bastante buena. Lo que quiero decir es que aparentemente los vídeos son útiles, así que si queréis echarle un vistazo, todavía no, cuando llegue el momento, pues para vosotros están. De todas formas ya he dicho que yo en Moodle mantendré los vídeos de todas las clases, así que eso lo tendréis a vuestra disponibilidad también. Muy bien, eso es todo lo que tenía que decir sobre mí. Vamos a hablar ahora un poco de la asignatura. Bueno, la asignatura es de tres créditos, tiene un temario de seis temas tan solo, repartidos en 14 semanas, creo que son exactamente 28 horas, y pues poco más que decir de la asignatura. El tema ya lo vamos ahí viendo clase a clase. Respecto a la evaluación, vamos a tener tres pruebas de evaluación continua, que cada una de ellas comprenderá, pues la prueba 1, temas 1 y 2 con un peso del 30%, donde, aquí no lo he escrito, hay que sacar siempre mayor o igual que 3, para que haga media y podamos ir por continua. Mayor o igual a 3, mayor o igual a 3 o mayor o igual a 3. Esto es si vamos por evaluación continua. Bueno, otra cosa que no he dicho, las clases, como yo utilice esta aplicación que se llama Smart Notebook, al final yo puedo generar el PDF y os lo pondré en Moodle. Así que si no queréis tomar apuntes o queréis simplemente tomar apuntes complementarios, pues podéis hacerlo. Entonces, como digo, tenemos la opción de evaluación continua, cuyas fechas aún no están determinadas porque no las sabemos ni nosotros, pero aproximadamente, si os puedo decir que la prueba 1 puede ser más o menos, vamos a decirlo por aquí, mitad de marzo, orientativamente, la prueba 2 aproximadamente final de abril, y la prueba 3 aproximadamente final de mayo. Y la otra opción de evaluación, que no es evaluación continua, es directamente ir al examen final, que será en junio y tendrá un peso, obviamente, del 100%. ¿Qué ocurre? Bueno, a priori todo el mundo va a ir por evaluación continua. A priori. ¿Hasta cuándo? Pues hasta dos semanas después de la PEC 2, es decir, hasta dos semanas después de este momento, bueno, todos aquellos que no hayan sacado más de tres en las otras dos PECs, no pueden ir por evaluación continua, directamente se van al final. Y si alguien, por lo que sea, porque piensa que puede hacerlo mejor, o por el motivo que sea, piensa que quiere ir directamente al examen de junio, pues dos semanas antes, perdón, dos semanas después de la PEC 2, dos semanas después de la PEC 2, hasta dos semanas después de la PEC 2, lo diré, pueden renunciar a la evaluación continua y ir directamente por la evaluación final, examen de junio. ¿Cómo se comunica esa información? Pues por correo directamente a mí, ¿vale? Lo tenéis aquí. Es decir, desde la PEC 2, dos semanas para comunicarse y ir por evaluación continua o evaluación final. Mi recomendación, pues hacer lo que más os guste. O sea, yo creo que es una asignatura que se presta mucho a la evaluación continua y al final es más sencillo examinarte de dos temas, aunque fijaos que vamos incluyendo temas en cada uno de los exámenes, pero realmente nos centraremos en lo último que hemos visto. Lo que pasa es que para resolver problemas del tema 6 necesitamos saber cosas del tema 2, obviamente, ¿vale? No son completamente independientes, pero sí que es verdad que cada prueba se centra en el temario que se acaba de ver. Bueno, ¿y cómo se hace entonces? ¿Cómo se calcula la nota? Bueno, pues si vamos por evaluación continua, 0,3P1 más 0,3P2 más 0,4P3 y si vamos por examen final, pues directamente la nota del examen final, comunicándolo por correo al profesor antes de él por confirmar. Ya no es por confirmar, dos semanas después de la PEC 2. Muy bien, ¿qué más? Hay prácticas. En esta asignatura hay prácticas de laboratorio. ¿Qué ocurre? Pues que con todo el tema este, siendo una asignatura tan masiva como la que es, que habitualmente hay unos 300 alumnos matriculados, pues no podemos meter a 300 personas en el laboratorio, ni siquiera en pequeños grupos, ¿vale? Porque se haría muy complicado estar limpiando el material de laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las prácticas este año? Pues desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque son unas prácticas muy didácticas en las que se ve perfectamente el temario que vemos en clase, pues los profesores de la asignatura grabaremos unos vídeos y vosotros veréis los vídeos y responderéis al guión que os colgaremos en Moodle, AulaWeb o donde sea. Entonces, lo más importante de las prácticas es en qué consisten, que es una parte en concreto del temario, más o menos para que calculéis, podremos hacer las prácticas a partir del tema 4. Y son obligatorias para aprobar la asignatura. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esta asignatura habitualmente no hay repetidores, yo no sé el porcentaje de aprobados del año pasado, era muy alto. En los dos últimos años ha sido muy alto, por encima del 96%. ¿Eso qué significa? No significa que la asignatura sea fácil, pero porque hay que estudiar, pero en general es una asignatura agradecida porque los que estudian aprueban. Y que por último de la presentación, la bibliografía. Tenemos un libro principalmente que está en la biblioteca de la escuela, que es este, no sé si se ve, es el de José Roger Foltz y Martín Riera, etcétera, etcétera, que se llama Tecnología Eléctrica. ¿Vale? Está en la biblioteca de la escuela, como ya digo, y habitualmente no hay muchos ejemplares, así que si os lo podéis reservar, pues coger lo que vuelan. De todas formas, casi todo el material también lo tendremos en Moodle, en forma de apuntes de clase, vídeos, etcétera, etcétera. ¿Qué otras cosas vamos a utilizar aparte? Bueno, pues normativa del reglamento electrotécnico de baja tensión, que también os proporcionaremos, catálogos de fabricantes de cables o aparatos de... de medida, iba a decir no, de protección, etcétera. ¿Vale? Muy bien, pues con esto está la asignatura presentada, pero esto no acaba aquí porque, como sabéis, solo tenemos 28 horas de tecnología eléctrica y hoy mismo empezamos con el tema 1, a menos que alguien tenga alguna pregunta. Bueno, como no os veo las caras, no sé si os habéis perdido o no os habéis perdido, si alguien me tiene que interrumpir, que lo haga sin problema. Bueno, muy bien, entiendo que no hay ningún comentario. Pues empezamos entonces directamente con el tema 1, que trata sobre generación y distribución de energía eléctrica. Aunque bueno, es un tema un poco distinto porque abarca el sistema eléctrico en su totalidad cuando realmente nosotros, a partir del tema 2, nos vamos a centrar directamente en instalaciones de media y baja tensión, porque nos vamos a centrar pues en posibles instalaciones de una industria. ¿Vale? Una industria que es a la que vosotros os podéis enfrentar el día de mañana cuando salgáis al mercado laboral. Entonces, bueno, antes de entrar directamente en las instalaciones de media y baja tensión, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo funcionan los sistemas eléctricos de la actualidad y concretamente el sistema eléctrico español. Entonces, antes de hablar del sistema eléctrico, hablemos de la electricidad, que es un bien indispensable del que solo nos damos cuenta su necesidad. Esta mañana estaba pensando y digo, bueno, solo nos damos cuenta cuando nos falta, que es completamente cierto, porque a todo el mundo puede pensar en un momento en que se le ha ido la luz y estaba haciendo algo importante y ya no ha podido hacerlo, porque prácticamente todo se hace con electricidad. Bueno, y otro momento importante que también se me ha ocurrido es, bueno, y cuando te llega la factura también te acuerdas de ella, ¿verdad? Porque está tan de moda. Bueno, pues ahora vamos a ver, entre otras cosas, el por qué esa factura tiene el coste que tiene, porque no es simplemente el capricho de un grupo de personas o como se quiere vender, ¿no? Muchas veces. Bueno, y cuáles son las características que hacen tan... que la electricidad sea lo que hoy en día, ¿no? Porque desde su descubrimiento hace unos 150 años, yo creo que tiene que ser el invento del siglo XIX, en 1880 aproximadamente, si os leéis la historia en el libro de tecnología, está muy bien explicado, y ya veis que la transformación de la sociedad es bestial gracias a la electricidad, ¿no? Bueno, una de las grandes ventajas de la electricidad es que es muy fácil de transformar, de forma que nosotros teniendo trabajo fácilmente la convertimos en energía, en electricidad, y nosotros teniendo electricidad muy fácil, hacemos la transformación inversa para tener trabajo. Pues eso es magnífico, porque al final el hombre lo que quiere es hacer trabajo, y si lo puede hacer de forma sencilla mediante una máquina eléctrica, pues mejor que mejor. ¿Qué otra ventaja indispensable tiene? Es que es muy fácil de transportar. Yo puedo estar generando electricidad a 500 kilómetros de aquí, y mediante una línea de alta tensión, pues consigo tener luz en los enchufes de mi casa. Entonces, estas dos condiciones las hacen un elemento fundamental en nuestras vidas. Y una desventaja que tiene la electricidad es que no es posible almacenar en grandes cantidades, lo que nos obliga a generar continuamente, y subrayo continuamente, porque es necesario 24-7, como se dice habitualmente, ¿no? Pues continuamente hay que estar generando la misma cantidad que se consume. Y eso sí que es un problema, porque eso significa que en tiempo real hay que operar el sistema y decirle, llamar a la central tal y decirle, oye, méteme dos grupos de generación porque hace falta más energía. Ahora iremos con eso, pero vamos a ver primero cuáles son las cuatro patas fundamentales del sistema eléctrico. Aquí tenemos un esquema muy gráfico que nos permite saber esas cuatro patas que comento, que son, en primer lugar, la generación. Por supuesto, tiene que haber centrales que generen la electricidad que vamos a consumir en nuestras casas. Para llevar esa electricidad a nuestras casas, pues existe una red de transporte que tenemos por aquí con líneas de alta tensión que rápidamente elevan la tensión de esa electricidad, ¿para qué? Pues para reducir pérdidas en el transporte, precisamente, y llevarla hasta los centros de consumo, aunque previamente se pasa por la red de distribución. Vamos a ir bajando poco a poco la tensión hasta unos niveles aceptables. Primeramente, por seguridad, y segundo, para que tengamos los 400 voltios en casa, o los 380 tensión de línea, 220 tensión de fase, pues vamos a tener que ir reduciendo esa tensión poco a poco, que la hacemos en la parte de distribución. Y finalmente tenemos el consumo, donde podríamos diferenciar el consumo doméstico y el consumo industrial. Bien, ¿quién gestiona todo esto? Pues todo esto lo gestiona el operador del sistema eléctrico, que es Regeléctrica de España, supongo que lo sabéis, y lo hace desde el centro de control eléctrico, que es una sala así muy como si fuera la NASA, y del centro de control de renovables. No es realmente un único centro de control, porque está el de La Moraleja, también tiene otro en Tres Cantos, por supuesto en las Islas Canarias también tiene otros centros de operación, pero desde ahí se gestiona en tiempo real todo el sistema eléctrico. Entonces, antes de seguir con las diapositivas, vamos a hacer un pequeño cajón para saber, o para ver qué sabemos sobre el sistema eléctrico español. Tenéis que sacar los móviles, ¿no? Eso se hace con el móvil o con el ordenador, yo no sé con qué se hace. Bueno, le doy a Play, le doy a Teach, aquí tiene que salir el número del cajón, clásico, cargamos el pin del juego. Bueno, habitualmente las preguntas de este cajón, que realmente están sacadas de el informe que hace Red Eléctrica todos los años. Aquí tenemos, bueno, hace tres cosas Red Eléctrica, ¿vale? Os cuento un poco. Tienen el documento de previsión de cierre, que simplemente es este documento, que es prácticamente un póster, en el que detalla y resume los datos principales del último año, esta es la previsión de cierre del año 2020, y luego anualmente hace también un informe completo. Bueno, este es el informe de síntesis, que es un resumen de todo lo que ha ocurrido durante el año, y hace un informe completo de 94 páginas de donde hemos sacado las preguntas. Entonces, este informe son 94 páginas y realmente no toda la información es necesaria que la sepáis, por supuesto, pero sí que es verdad que datos de que este año ha subido o ha bajado la demanda, o que tecnología de generación ha generado más energía durante este año, y cosas así, sí suelen caer en las PECs. Así que, bueno, que no los quedéis simplemente con que es un juego, porque también van a haber preguntas en las PECs. Venga. Pregunta 1 de 10. La demanda de energía eléctrica en España en 2020 ha crecido o decrecido respecto a la demanda en 2019. Vaya, solo 16 aciertos. La gente pensaba que había crecido. No, no, no. Muy mal. ¿Por qué? A ver, las tengo aquí las respuestas. Fijaos. Voy a poner esto en modo presentación. Bueno, fijaos. Demanda de energía eléctrica nacional ha bajado hasta un valor de 249 teravatios horas, pero respecto a 2019 ha bajado un 5,6%. O sea, es una bajada bestial. Habitualmente se mantiene o una bajada de 0,5%, cosas así, pero este año 5,6%. ¿Por qué? Pues porque realmente os podéis fijar que hay una relación entre el PIB y la demanda eléctrica de un país. ¿Por qué? Pues porque gran parte de esa demanda es la actividad industrial de un país. Entonces, fijaos. Aquí tenemos datos hasta 2019. Y cuando el PIB bajó, que en la línea azul... No, perdón, el PIB en la línea marrón, cuando tiene una tendencia decreciente, la demanda también baja. ¿Vale? Pues este año la bajada ha sido bestial. Ya digo, un 5,6% no es nada habitual. Y de hecho, os podéis fijar, esto es a nivel nacional, pero en los sistemas no peninsulares, que llaman la red de éxica, fijaos. Baleares, menos 19,6%. Canarias, menos 10,3%, Ceuta, menos 3,6% y Melilla, menos 0,9%. La bajada de las islas es bestial. Principalmente, Canarias se ha quedado con un turismo... Bueno, Canarias, Baleares, toda España se ha quedado con un turismo mucho más reducido. Pues eso tiene una repercusión en la demanda de electricidad. ¿Vale? No sé si de esto teníamos más. No. Ya tenemos la siguiente pregunta. Venga, siguiente pregunta. Hay que espabilar, ¿eh? Vaya, esto se me ha quedado colgado, ¿o qué? La tecnología de generación que más energía produjo en España en 2020 fue... A ver qué pensáis. Os vais para la... Bueno, no está nada mal. ¿Ciclo combinado? No, muy mal. Casi nunca es el ciclo combinado y ahora veremos por qué. Casi la otra respuesta con más sentido habría sido la eólica, porque es verdad que España tiene mucha potencia instalada de energía eólica, pero habitualmente... Y habitualmente compite con la nuclear, ¿vale? Pero la respuesta es la nuclear. ¿Por qué? Pues lo tenemos aquí... No sé si me merece la pena cambiar este modo de presentación, la verdad. Aquí lo tenemos. En la infografía de este año podemos ver estructura de generación del sistema nacional, es decir, cuánta energía ha generado cada tecnología. Y aquí tenemos la de 2020 y la de 2019. Lo mismo para estas otras tecnologías. Entonces, fijaos, la nuclear tiene un 22,2% de generación respecto del total. Y la eólica está bastante cerca, a 0,5 puntos, tiene un 21,7%. Lo que decía, habitualmente estas dos tecnologías compiten. En 2019 la eólica tuvo un 20,8 y en 2019 la nuclear tuvo un 21,4. Es decir, todavía estaba por encima la nuclear. ¿Pero depende de qué? Pues principalmente depende del recurso eólico que tengamos ese año. Si tenemos un año especialmente ventoso, pues la eólica sube, obviamente. ¿Vale? Las otras opciones que teníamos eran la hidráulica, que prácticamente nunca es, porque la hidráulica principalmente se utiliza cuando la energía es... O sea, cuando hay mayor demanda. ¿Para qué? Para reducir el precio de la electricidad. Entonces, no suele ser tan predominante como la eólica y la nuclear. ¿Vale? Además, la hidráulica, por supuesto, depende de la pluviometría. Porque si no hay lluvia y no hay agua en los embalses, pues poco se puede hacer. Y el ciclo combinado... Bueno, el ciclo combinado yo creía que generaba menos, pero genera más. O sea, más. Genera algo importante. Fijaos que en 2019 un 21,2, o sea, 0,2 puntos menos de la nuclear. Y este año sí que ha bajado porque las centrales de ciclo combinado sí que se utilizan principalmente en puntas de demanda, cuando la energía es más cara. De hecho, el ciclo combinado es una de las tecnologías que aumenta el precio de la electricidad. Y fijaos que este año ha sufrido un... Baja un importante. ¿Por qué? Pues al bajar la demanda hemos precisado menos del ciclo combinado. ¿Vale? El resto de tecnologías. La solar. Bueno, un 6%. ¿Por qué tenemos tan poca producción de energía solar en España si tenemos tanto sol? Bueno, entre otras cosas porque todavía no tenemos una potencia instalada tan importante como la de la eólica. ¿Vale? Bueno, no sé si es interesante en este momento que nos vayamos un momento a la página de Red Eléctrica. Vámonos, por si acaso, por lo que pueda pasar. No vamos a entrar más en este modo porque me realentiza el ordenador. Entonces, si nos vamos a la página de Red Eléctrica, no sé si habéis entrado alguna vez, hay un apartado de demanda y producción en tiempo real. Que está muy bien porque tú te metes aquí y puedes ver... Seleccionas el sistema que quieres estudiar, por ejemplo, la península. Y puedes ver en tiempo real cuál es la demanda, la prevista y la programada. Cuál es la demanda real, es decir, la que estamos consumiendo en realidad todos los españoles peninsulares ahora mismo. La prevista es la que se ha planificado porque, como decíamos antes, como la generación tiene que equilibrar a la demanda en todo momento, hay que hacer una previsión y una predicción de la demanda, que es la línea amarilla. Y la programada, es decir, qué grupos van a entrar sí o sí porque se ha casado en el día anterior en el mercado, tal, tal. Bueno, eso se escapa del ámbito de esta asignatura y es muy interesante, pero no tengo tiempo para comentarlo tal cual. Entonces, lo que quería decir es, si vosotros os vais a un día cualquiera, por ejemplo, ayer, 11 de febrero y le dais a esta pestaña que es acumulada, lo que os representa es todas las tecnologías de generación a lo largo del día. Es decir, desde las 10 de la noche del día anterior, es decir, desde el 10 de febrero hasta las 2 de la madrugada de hoy, que la demanda tiene esta forma, ahora luego lo veremos en el tema 1, ¿vale? Podemos ver con qué tecnología de generación hemos cubierto esa demanda. Entonces, fijaos, lo interesante sobre todo es que si yo voy quitando aquí tecnologías, lo que quiero es dejar solo la nuclear, fijaos la forma que tiene la producción de energía nuclear, es una plancha prácticamente, ¿vale? Fijaos, aquí tenéis el dato, 7.099, 7.100, 7.111, o sea, una variabilidad mínima. ¿Por qué? Bueno, por el propio principio de funcionamiento de las centrales nucleares, cuando están funcionando, que en España es siempre, salvo cuando están en mantenimiento, pues mantienen la producción a tope. ¿Por qué? Porque no es rentable parar la producción de una central nuclear. Entonces, fijaos que la producción de la central nuclear es constante y por eso se le llama central de base, porque a partir de aquí es cuando empezamos a meter pues energía, por ejemplo, vamos a ver la eólica. La eólica es mucho más variable, vamos a ver la nuclear. Fijaos cómo varía la eólica. También tened en cuenta que la eólica está repartida por todo el territorio nacional, que a lo mejor en Galicia ahora mismo hace viento, en Almería no, pero luego deja de hacer viento en Galicia y hace en Almería. Entonces, bueno, se compensa un poco, ¿vale? La producción de eólica rara vez llega a cero ya en España peninsular. Otra cosa es que no fuéramos, por ejemplo, al sistema eléctrico del hierro, que tiene cinco aerogeneradores y concentrados en un mismo punto de la isla. Pues, pues, te deja de soplar viento y te quedas a cero. Lo podemos ver ahora, ¿vale? Otra tecnología a estudiar, por ejemplo, la fotovoltaica. ¿Cuándo hay generación de fotovoltaica? Pues, obviamente, imagen de invierno, pues, hasta las 8 y 20 y no empieza a hacer sol. ¿Y a qué hora dejamos de tener sol? Pues, a las 18 y 20 o 18-30, ¿no? Si nos vamos a un día de verano, que podemos hacerlo, pues, posiblemente, la producción de fotovoltaica será mucho mayor. 8 de julio, por ejemplo. Fijaos, yo creo que sí que es mayor, ¿no? Bueno, esta página, como podéis ver, no está muy bien programada porque me han aparecido más tecnologías de las que realmente teníamos puestas aquí. Bueno, aparecen y desaparecen a su antojo. Esto es intercambio, ¿vale? Bueno, lo que decía, que en julio yo creo que un poco mayor sí que es. ¿Vale? Habría que comparar exactamente la potencia, ¿no? Pero, bueno, esto es bastante interesante, como podéis ver. Podemos estar jugando mucho tiempo. Si nos vamos a otro día cualquiera, pues, fijaos, al final, dependiendo de la hidráulica que metamos, que, a ver si en este caso la hidráulica... Si no, nos vamos a un sistema canario... ¿Esto qué es? Cojo en el recibe. No, siempre es positivo. Bueno, lo que quería decir es... El hierro. Bueno, fijaos la demanda en una isla pequeña es mucho más complicado de predecir. Aparte, no sé si hay menos datos, pero la demanda en España peninsular es mucho más estable porque el comportamiento de 40 millones de personas es mucho más fácil de predecir que el de 10.000 que hay en la isla del hierro. Entonces, vamos a ver si consigo ver... Mira, esto es lo que quería ver. Fijaos, ya digo, esto ya es información adicional, pero para ser una isla pequeña, fijaos que tiene hasta... Una producción eólica de hasta 7 megavatios, que es una barbaridad. Entonces, ¿para qué utilizan esa energía eólica que no les cabe directamente en la demanda? Pues tienen hidráulica negativa, que significa bombeo. Fijaos que prácticamente en el día de 9 de julio, esa gente lo que estuvo haciendo es bombear agua de un embalse a una altura inferior a un embalse a una altura superior. De forma que cuando les hace falta, turbinan ese agua, por ejemplo, en este ratito de aquí y producen energía eléctrica. A coste... Iba a decir a coste cero, pero les ha costado un ojo de la cara y parte del riñón construir esa central hidroeólica. Pero también es verdad que es un laboratorio a nivel mundial, ¿vale? De hecho, en muchas ocasiones ha conseguido ser 100% renovable durante 18 días consecutivos. Así que si hay aquí algún herreño, que no creo que se sienta orgulloso porque es una maravilla tener una isla tan renovable. En punta de demanda de 2020, la mayor parte de la potencia suministrada era de origen eólica, hidráulica, nuclear o ciclo combinado. Esto es un poco aleatorio, la verdad, porque depende de, en ese momento, qué tecnologías o qué recursos más bien tuviéramos disponibles, ¿no? La verdad es que podrían ser las cuatro, ¿eh? Y de hecho, se notan las respuestas que está muy diversificado. Pero no, era la eólica. ¿Eso qué significa? Pues significa que tuvimos suerte, porque si en el momento de mayor demanda sopla mucho el viento, eso que nos llevamos, ¿no? Bueno, fijaos que yo aquí no había dicho mucha información. Bueno, eso lo hemos visto luego en la estructura de generación 2018 y 2019, eso no os preocupéis, pues lo vamos a ver ahora en el tema 1. Y esto, no sé si lo vamos a ver, es la evolución de la generación eléctrica renovable y no renovable. A pesar de que hayamos ido instalando más potencia, como al final dependemos de la… de que se produzca el recurso eólico solar, pues es una producción renovable. O sea, variable. Renovable, por supuesto, pero variable. ¿Qué renovables tenemos en España? Pues la hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, residuos renovables y otras renovables. ¿Y cuáles son las no renovables? Pues la nuclear, el carbón, el fuel, el gas, el ciclo combinado, cogeneración, turbinación, bombeo, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta era que en el punto de mayor potencia demandada, ¿cuál era la tecnología de generación que más produjo? Bueno, pues me ha ido exactamente a ese momento, que podéis ver en la infografía del año 2020, en la previsión de cierre, eso está aquí, demanda máxima instantánea peninsular, pues el 20 de enero de 2020 a las 20 y 22, ¿vale? Y fijaos que el 20 de enero de 2020 a las 20 y 20 estará la producción y efectivamente la que más produjo fue la eólica. Teníamos un 34% de producción eólica en ese momento. Es lo que decíamos antes, es muy complicado que España ya en algún momento no tenga nada de producción eólica, pero si se diera el caso, pues toda esa generación de electricidad la tendríamos que haber hecho básicamente con ciclo combinado, que es mucho más caro y que habría encarecido la factura. Por ejemplo, esto es, ¿esto qué es? Cobertura de la máxima demanda horaria 2019. Esto es del 10 de enero de 2019, en esta hora, pues fijaos que también tuvimos bastante eólica. Ya digo que es que al final, es verdad que la renovable es variable e intermitente, pero cuando tú tienes mucha potencia instalada y encima diversificada por distintos de España, pues es más complicado que se te vaya a cero, ¿vale? No sé si... No, ya no tenemos más. Bueno, aquí tenemos un resumen de cómo se cubrió la demanda máxima horaria en distintos años, en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, ¿vale? Porque solo teníamos datos con este formato hasta 2014. Entonces, vamos a buscar cuál fue la que más produjo en cada caso. Fijaos la eólica. La eólica ha sufrido un cambio importante de 4.000, pasó a 8.000, 9.000, 8.000 y 12.000. Y ahora ya no sé en qué nivel estábamos, en 13.000, ¿no? En el momento de máxima punta, 14.000 prácticamente, 13.905. En el momento de máxima punta, ¿vale? ¿Qué más? Fijaos el ciclo combinado. Pasó en 2010 de 16.000, bajó a 11.000, 10.000, 3.000, 2.000, o sea, claramente la tendencia es a bajar la producción con ciclo combinado, lógicamente porque es una tecnología bastante cara. ¿Antes con qué se generaba también bastante? Pues con carbón. Fijaos, 5.000, 2.800, 7.000, 8.000 y fijaos en 2014 ya, 955. ¿Por qué? Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que estamos luchando ahora, que es la descarbonización de la economía y del sector eléctrico y todo el tema, ¿no? Eso no sé si lo podemos ver por aquí. En 2019, no, en 2019 todavía tenemos un 11% de carbón, pero creo que luego, no sé si... es que hay tantos archivos que a veces ya me lío, ¿eh? Aquí, fijaos el carbón. En 2019 cubrió un 4,9% de toda la energía generada en España, pero es que ya hemos pasado en 2020 a un 2% y la tendencia es reducirlo hasta cero. Yo no sé si el objetivo era 2030, a cero por ciento de carbón. Pues en ello estamos y lo estamos consiguiendo. Bueno. Vale. Bueno, por ejemplo, nuclear. Pues mira, nuclear, aquí se puede ver perfectamente cómo en estos dos años, en 2010 y en 2011, ¿por qué la nuclear estaba generando menos? Yo no sé si entre estos dos años se inauguró alguna central nuclear. Diría que no. Sinceramente no lo sé. Pero si tuvo esta producción es o porque metieron una central nueva o porque alguna de las que había estaba en mantenimiento en ese mes. Que no tiene mucho sentido porque enero, que es un mes donde se consume mucha electricidad, joder, planifica el mantenimiento para julio, ¿no? No lo sé. Sinceramente es una duda que me acaba de surgir porque no había parado a pensar hasta ahora. Por ejemplo, la hidráulica. La hidráulica ya decimos que depende del recurso del agua, de los ríos y de los embalses. Pues el año que menos tuve fue en 2012. No sé si fue un año... Bueno, de todas formas, esto como es la cobertura de la demanda máxima horaria, a ver, si tienes agua normalmente la utilizas en ese momento. Entonces, que aquí no produjeses tanto, entiendo que es porque no habría mucha agua disponible. Pero bueno, esto ya empieza a ser un poco demasiado suposición y no lo tengo tan claro que sea solo por eso. Así que pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la tecnología de generación que más potencia instalada tiene en la península? Ojo porque esta creo que ha cambiado hace poco. Bueno, con eso estoy dando demasiadas pistas. Bueno, la nuclear ya hemos dicho. No sé si lo he dicho o no. Yo que sé. No me acuerdo. Efectivamente, la eólica nuclear, que yo vuelvo a lo mismo, creo que no se está abriendo ningún grupo en España. Y ciclo combinado era la anterior... O sea, antiguamente, hasta hace un año, era la que más potencia instalada tenía. Pero ahora ya es la eólica. Tenemos por aquí la gráfica. Aquí tenemos la evolución de la potencia eléctrica instalada, donde sí que efectivamente se puede ver que el carbón, que es esta barra marrón, va creciendo poco a poco. Y se puede ver también que la eólica, pues, ha experimentado un crecimiento relativamente importante, ¿vale? Ya estamos en este nivel. Y la solar, pues, también está subiendo bastante. Y más que va a subir en los próximos años. Pero si nos vamos exactamente a potencia eléctrica instalada a 31 de diciembre de 2019, que es la información más reciente que tenemos, podemos ver que la eólica ya ha superado al ciclo combinado en 0,8%. 0,8 puntos. Bueno, España siempre ha sido una potencia mundial en energía eólica, así que es bastante lógico. Fijaos que una cosa es la potencia eléctrica instalada, que la nuclear tan solo tiene un 6,8%, y otra cosa es la estructura de generación o cobertura de la demanda, que es con cuánta parte de la energía de origen nuclear se ha cubierto la demanda. Fijaos que la nuclear tiene solo un 6,8% de potencia instalada, pero su cobertura o su participación en la cobertura de la demanda es de un 22%. ¿Por qué? Pues porque siempre está en funcionamiento. Entonces, tiene una cobertura muy importante. Podríamos hacer comparaciones con la eólica, por ejemplo. La eólica, pues, tiene un 24,2% y participa en la cobertura un 20,9%. Más o menos se mantiene el porcentaje de potencia instalada a cobertura, ¿vale? Pero no tiene por qué, porque, por ejemplo, ciclo combinado, 23,4% y aquí que tiene, bueno, 20,1%. También se mantiene prácticamente, pero este año creo que era el que había bajado al 17%. ¿Eso por qué es? Bueno, porque hemos dejado de utilizar el ciclo combinado porque no nos ha hecho tanto falta, porque la demanda se ha visto reducida. O sea, fijaos en la lógica que gobierna el sistema eléctrico español, ¿vale? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos al Cajut. No, justo esto es lo que estaba contando, ¿no? Que el ciclo combinado al final depende de cuándo tiremos de él o no. Fijaos, en 2016 tenía una potencia instalada de un 24,9% respecto del total. Y, sin embargo, durante ese año solo se utilizó un 10,4%. Es decir, que tienes disponibles los grupos, pero no los metes a generar porque no te compensan y no han entrado en el mercado. Bien. Y, bueno, potencia instalada nacional ha bajado un poco respecto del año pasado, menos 0,7%. Pues porque habrá salido algún grupo… O sea, al final el balance neto de los que entran menos los que salen ha salido a bajar un poco la potencia instalada. De todas formas, no importa demasiado porque fijaos que la punta de demanda, no sé si lo hemos visto antes, suelen ser unos 40.000 megavatios. Lo veis aquí. Y tenemos 110, prácticamente, 110.000 megavatios. Es decir, más del doble de la punta de demanda. Es lógico porque hay que tener grupos disponibles por si acaso, por si acaso entran mantenimiento unos pocos de ellos o lo que sea. Al final, hay que… Cuanta más variedad, más posibilidades tenemos para cubrir la demanda, ¿no? Que es el objetivo principal. Siguiente pregunta. ¿España importa o exporta? Mayoritariamente importador, efectivamente. Vamos a ver por qué. Pues fijaos, durante el año 2020, porque esto es de la previsión de cierre de 2020, importamos 18,7 teravatios hora y exportamos 14,8. Por tanto, tenemos un saldo importador. En 2020, 3,9 teravatios hora y hemos bajado respecto a 2019. Yo creo que, entre otras cosas, por la bajada generalizada de demanda, ¿vale? Pero, bueno, habitualmente España importa energía a otros países. Bueno, luego, no sé si sabéis que hay un enlace submarino de la península con Baleares. Y aquí te ponen la información, bueno, porque al final es un proyecto de redes eléctricas y vende también las cosas que está haciendo, ¿no? Aquí tenemos las exportaciones e importaciones en 2019. O sea, esto es antes de la pandemia. Fijaos que… Mira, esto es raro. Exportaciones… A Portugal exportamos más de lo que importamos. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque habitualmente Portugal, al estar completamente aislado de Europa, salvo con nosotros, pues todo el exceso de generación renovable aquí se lo da. Nos lo da a nosotros para que nosotros lo gestionemos. Porque la gestión de la energía renovable es más compleja de lo que parece. Porque no puedes estar solo funcionando con renovable, porque al final la variabilidad de la renovable hace que necesites una generación sincrona. Entonces, Portugal habitualmente dice, no, no, a mí ya me sobrará renovable, gestiónala tú como puedas, que para eso tienes un sistema eléctrico más grande, ¿no? Pero no, en este año le dimos más de lo que recibí. Y no sé, bueno, a Francia normalmente le pedimos, porque también Francia está mucho más conectada con el continente y por tanto tiene más posibilidades, aparte de toda la generación nuclear. No sé si sabéis que Francia tiene una generación nuclear muy, muy importante. Con Andorra, que ahora está tan de moda, se ve que los youtubers consumen bastante energía, 0,2. Eso era ante grabación, ¿no? Bueno, esto es de coño. Obviamente Andorra no sé si tiene generación. Supongo que no. Tampoco tendrá mucho consumo. Pues entre España y Francia le proporcionarán esa electricidad. Ya digo que en 2019 el saldo fue 6,9. Creo que aquí hay algo de información. Dice, el saldo de los intercambios programados con Marruecos ha sido importador por primera vez en la historia de esta interconexión. Fijaos que por primera vez, quien nos ha proporcionado energía a nosotros ha sido Marruecos, cuando generalmente éramos nosotros los que le dábamos a ellos. Bueno, pues nada. Siguiente pregunta. Comunidades autónomas con mayor consumo anual de energía eléctrica. Cataluña, efectivamente. Efectivamente. Vale. Nada, estaba pensando en las respuestas. Habéis dicho como segunda opción la Comunidad de Madrid. Es cierto que el consumo de la Comunidad de Madrid es bastante importante. Andalucía también tiene un consumo importante. Creo que de hecho es mayor que el de la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad Valenciana, menos importante, pero también tiene un consumo considerable. Al final, todas estas comunidades que tienen o bien actividad industrial o bien mucha población, como en el caso de Andalucía, que actividad industrial escasa, pero casi 8 millones de habitantes o más de 8 millones de habitantes, pues influyen en estos datos. Aquí tenemos el gráfico. Vamos a hacer un poco de zoom. Cataluña, fijaos, esto supongo que será 2019. No pone el año, pero ya os digo yo que esto es de 2019. Pues en 2019 Cataluña consumió 46.000 gigavatios, casi 47.000. Andalucía, 39.820, si no veo mal. Y Madrid, 28.000. Fijaos que Madrid y la Comunidad Valenciana prácticamente están empatadas. Andalucía un poco por delante y Cataluña un poco por delante. No sé, otras comunidades u otras cosas, pues no sé, al final ya digo que depende básicamente de la población que tengan y de la actividad industrial que tengan. Claro, aquí realmente solo tenemos datos de consumo. No sabemos la población. Yo me sé el de Andalucía porque soy de aquí, ¿no? Pero en Madrid, ¿cuánta gente vive? ¿En la Comunidad de Madrid? ¿10 millones de personas? ¿5? La verdad es que no desconozco el dato. Perdonadme. Bueno, no voy a hacer ningún comentario adicional porque solo puede traer problemas para mí. Ahora, si antes hablábamos del consumo, ¿quién es la que más energía eléctrica genera? ¿Galicia, Cataluña, Castilla y León o Castilla y la Mancha? No sé si esta pregunta tiene trampa. Bueno, parece ser que Castilla y la Mancha y Castilla y León os han despistado un poco. Realmente es cierto porque ahora veremos dónde se produce la energía realmente, pero la respuesta era Cataluña. Creo que además con bastante distancia respecto del primer perseguidor. Vamos a verlo aquí. Cataluña, 45 gigas, gigavatio hora. Y la siguiente, la siguiente, bueno, Andalucía, 34. Fijaos, bueno, el porcentaje es ratio de, no sé si es generación-consumo o consumo-generación. Ratio-generación-eléctrica-demanda. Es decir, cuánto ha generado partido por cuánto ha consumido. Fijaos que Cataluña prácticamente se autoabastece en términos energéticos. Fijaos Madrid, Madrid todo lo contrario, no produce prácticamente nada, un 4%. O sea, genera un 4% de lo que consume. Fijaos Extremadura, Extremadura es que genera cuatro veces más de lo que consume. ¿Por qué? Bueno, Extremadura tiene, entre otras cosas, la central de Almaraz. Y, bueno, esto ya no sé si entra en 2019, yo creo que no, pero también tiene algunas plantas fotovoltaicas de gran tamaño. No sé, algún caso así adicional. Fijaos que la producción, principalmente en España, está concentrada en el norte. Fijaos, Galicia, Asturias, todas estas se autoabastecen, salvo Cantabria. Bueno, ¿y el País Vasco? Tampoco. También porque el País Vasco quizás tiene demasiado consumo, ¿no? Porque tiene mucha industria. No lo sé. Murcia, un 110. Andalucía tiene un cable. Muy buen apunte porque alguien dirá, joder, ¿cómo Baleares solo genera un 72% de lo que consume? ¿Y quién le da el resto? No, no, pues es porque están interconectados. Hay un cable submarino. ¿Vale? De hecho, en Canarias también hay un cable submarino. Si esto es... Esta es Lanzarote y esta es Fuerteventura, ¿no? Bueno, esta es Fuerteventura y esta es Lanzarote. Y esto será la graciosa, a lo mejor, no sé. Aquí también hay un enlace submarino, ¿vale? De hecho, creo que está en la cabeza de los dirigentes de redes eléctricas de interconectar todas las islas. Aunque eso tiene ciertos problemas porque, bueno, la profundidad que alcanza el suelo marino entre islas es muy grande, por ser islas de origen volcánico. Y no es algo sencillo porque, al final, el cable tiene que estar suspendido entre las islas y eso, pues, tiene una serie de complicaciones importantes. Bueno, pero hay proyectos para interconectar las islas. Eso, al final, lo que facilita y lo que favorece es la garantía del suministro y la seguridad del sistema, ¿no? Que siempre habla de la red eléctrica, una de las cosas que dice es garantía de suministro y seguridad del sistema. Muy bien, bueno, esto en cuanto a consumo por comunidades. Aquí creo que tenemos una tabla, aunque es una tabla un poco antigua, de no sé cuándo será, año 2014. ¿Por qué cambian...? Porque estamos dando algunos datos que solo tenemos hasta 2014 y tal. Bueno, porque la red eléctrica va cambiando el informe y entonces hay información que no tenemos resumida de esta forma, entonces hay un poco de lío en ese sentido. Pero aquí ya teníamos a Cataluña como la que más generaba, ¿vale? Castilla y León, tiene una generación relativamente importante, Andalucía... Bueno. ¿Qué más? Bueno, pasamos ya a la siguiente pregunta. Y vamos con la pregunta 8 de 10. Quedan tres. En España, en 2019, ¿en qué estación del año se produjo la máxima demanda de energía? ¿En invierno, primavera, verano u otoño? Bueno, aquí prácticamente se podrían descartar dos de las opciones, ¿no? Que son primavera y otoño. Son temperaturas más suaves y, por tanto, la demanda... En invierno, efectivamente. En 2019 se produjo en invierno, pero siempre es así. Bueno, vamos a verlo. En 2019 tenemos máximos instantáneos de demanda eléctrica peninsular, invierno la barra azul oscuro y la verano azul un poquito más claro. Pues fijaos que, habitualmente, la demanda en invierno, la demanda máxima horaria en invierno es mayor que la demanda máxima horaria en verano. Salvo, creo que solo hay un caso contrario entre los últimos nueve, que es 2016, donde la demanda de verano fue más alta. Realmente esto, ¿a qué se debe? Pues, ya lo decía, a olas de calor, olas de frío. Si un año se produce una ola de calor impresionante, pues ese año la demanda máxima estará en verano. Y si ese año se produce una ola de frío impresionante, pues la demanda máxima estará en invierno. Este año, con Filomena, posiblemente la demanda esté en invierno. No lo sé, porque todavía no ha pasado el verano. Y eso, pues lo sabremos dentro de dos años, cuando salga el informe de 2020. Y ojalá que no estéis aquí, porque significa que habéis aprobado la asignatura. A ver, aquí tenemos una comparación de cuándo ha sido la demanda máxima horaria, que ya digo que prácticamente siempre es en invierno, que es el color este marrón, y la demanda diaria. Es decir, ¿qué día del año se ha producido una demanda mayor en el día completo, en las 24 horas? Pues parece ser que también siempre, o casi siempre, salvo en 2016, es en invierno. Ya digo, si la ola de calor dura varios días, pues algún día de entre ellos será el que más demanda haya. Bueno, y en el resto de Europa, ¿cuándo se producen esas potencias máximas instantáneas? Pues casi todos ellos, fijaos, Alemania, Austria, Bélgica, tal, 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 casi todos ellos son en invierno. Salvo, creo que era Grecia, fijaos que tiene la demanda máxima el 20 de julio. Bueno, esto fue en 2011, pero al final lo que quiere decir es que, pues Alemania en verano, no hace falta conectar el aire acondicionado porque a lo mejor tienes 20 grados de temperatura y estás maravillosamente bien sin necesidad de poner un aire acondicionado. Entonces, en Europa, salvo los países del sur, pues casi todos la demanda máxima horaria se va a producir en invierno. Bueno, penúltima pregunta. ¿El país de la Unión Europea con mayor consumo de energía eléctrica es Francia, Italia, Alemania o España? Efectivamente, es Alemania. Bueno, había dudas con Francia. Alemania tiene una actividad industrial bastante más alta y eso repercute en la demanda. La demanda de Alemania, esto no sé de qué año es, pues supongo que 2014 por ahí, la verdad es que, no, 2018, bueno, es más actualizado, 538 teravatios hora, cuando en España teníamos 250 o algo así, ¿no? ¿Dónde está España? S, 268. O sea, prácticamente nos dobla, no, prácticamente no, nos dobla. Nos dobla en consumo. Bueno, pues, mirad los PIB y podremos entender por qué. ¿Qué otros países tienen un consumo importante? Bueno, por ejemplo, Francia, 478, que está muy bien. Gran Bretaña, 304. He sacado Gran Bretaña de las opciones porque, bueno, ahora con el Brexit ya no se sabía si considerar la Unión Europea. Y no sé qué más había dicho. Italia, 100 más parecidos a nosotros, más o menos. Bueno, bueno, 322, también nos gana. O sea, nosotros de esos cuatro somos los peores. Es lo que tiene. Bueno. Aquí se puede ver la... Ah, no, perdón, esta ya es la respuesta de la siguiente. Me he colado. País que produce más generación de origen renovable. Alemania, efectivamente. Porque realmente se refiere a producción total, ¿vale? Producción absoluta. Si miramos en porcentaje, posiblemente Noruega sí que le gane. ¿Vale? Vamos a verlo aquí. Islandia, por ejemplo, el 100%. Fijaos que los países nórdicos, 97,1 porque tienen mucha energía térmica. Lo podemos ver en la tabla. Alemania, producción de origen renovable, 212,9. Que es una absoluta barbaridad. Por poner en situación, España, por ejemplo, 100,3. O Francia, 108,8. Noruega, por ejemplo, 141. Está muy bien. Sobre todo porque en porcentaje sobre el total de demanda, que no sé si es... O total de generación, que es esta columna, la primera azul, Noruega genera 141,4 de origen renovable sobre 145. O sea, prácticamente el 100% es de origen renovable, de toda la generación que tiene. Lo que pasa es que, claro, Alemania en total genera 600 gigawatios horas... No, 600 terawatios horas, de los cuales un tercio es de origen renovable. En valor absoluto es mayor, pero en valor porcentual, pues es menor. Bueno, aquí hay casos particulares, tal, tal. En Islandia decíamos que todo lo que genera es de origen renovable y concretamente, pues tiene 13,5 de hidro pure storage, o sea, almacenamiento puro. Y tiene bastante viento también. ¿Vale? Bueno, que lo sepáis y ya está. Con esto ha acabado el Cahoot. Bueno, vamos a ver quién ha ganado, ¿no? Muy bien, enhorabuena a los tres, y a Felipe y a Laura, y a todos muchas gracias por participar. Bueno, y el premio es ninguno. Así que... Preguntas difíciles. A ver, ¿cuál ha sido la pregunta más difícil? ¿Cuál es la unidad autónoma que más energía genera? ¿El país de origen renovable sabe? Bueno, bueno. O sea, que no teníamos mucha idea del sistema eléctrico español. Entonces, vamos allá con el tema uno. Habíamos dicho que las cuatro patas fundamentales de la operación del sistema eléctrico eran la generación, el transporte, la distribución y el consumo. Dentro de la generación, me río porque está pasando ya al lado mía, hay que diferenciar entre lo que es, lo que decíamos, potencia instalada, que es la capacidad de generación que tenemos por tecnología, es decir, España tiene un 6,8% de potencia instalada nuclear, de ciclo combinado 23,4, la abeólica 24,2. Pero, ¿cómo cubre España su demanda? Pues la nuclear cubre casi una quinta parte o más de una quinta parte de la energía total con nuclear. ¿Por qué? Pues porque la nuclear está funcionando siempre. ¿Vale? No entra en mantenimiento. O sea, solo deja de funcionar cuando entra en mantenimiento. ¿Por qué? Pues porque no me renta poner en funcionamiento una central nuclear, que puede tardar varios días en funcionar al 100%, pues no me renta estar conectándola una hora sí, una hora no, porque me convenga. ¿Vale? Diferente es el ciclo combinado, que tiene una inyección de potencia y un tiempo de establecimiento hasta su régimen permanente mucho más corto. ¿Cuál es el inconveniente? Que es una tecnología más cara. Entonces, cuando meto el ciclo combinado es cuando no tengo más remedio. ¿Vale? Eso es lo fundamental, que sepáis diferenciar entre lo que es potencia eléctrica instalada y cobertura de la demanda. Cobertura de la demanda o también llamada a veces estructura de la generación. Entonces, bueno, antes hemos diferenciado entre lo que eran las centrales convencionales, que eran pues la de nuclear, carbón, ciclo combinado, etcétera, etcétera, y luego están pues las famosas renovables, que cada vez tienen una importancia mayor en los sistemas eléctricos, concretamente en España, la eólica y próximamente la fotovoltaica, que van a tener una potencia instalada bestial. Para mi gusto, casi exagerada. ¿Por qué? Por lo que decía antes, tú al final no puedes tener una cobertura de la demanda 100% renovable en un sistema como el peninsular, porque te hace falta, por motivos técnicos, máquinas rodantes que modifican su punto de funcionamiento en función precisamente de el balance entre generación y energía. Entonces, tú no puedes tener España funcionando solo con eólica. Tienes que meter, aunque sea una hidráulica, que accione una turbina y que haya una máquina síncrona que modifique su punto de funcionamiento para balancear la demanda y la generación. ¿Vale? Bueno, en cuanto a generación, no sé si esta es la última diapositiva que tengo. No, también está esta, ¿vale? Que básicamente es lo que comentábamos antes. Dentro de lo que es generación existen las centrales de base, como la nuclear, que siempre tiene una producción constante y otras, pues que por su variabilidad, intermitencia, etcétera, pues a veces entran más, a veces entran menos, depende del recurso, depende de la demanda total, etcétera, etcétera. ¿Vale? Habitualmente, bueno, aquí os he puesto el enlace, pero creo que en el PDF no funciona, solo funciona en esta aplicación. Es un fastidio, pero bueno, si no, pues tecleáis un poco y en la página de PES Eléctrica, navegando, podéis llegar hasta ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí tenéis efectivamente la nuclear planchada. Y, bueno, deciros que habitualmente los grupos de generación, como la potencia producida en trifásica, en sistemas trifásicos, la potencia activa es de la forma, raíz de tres veces, tensión de línea por intensidad de línea, por el coseno de phi, no sé si esto suena a chino, esto es de electrotecnia de segundo, al final, para tener una potencia activa mayor, es decir, un grupo que genere una potencia activa mayor, necesitamos básicamente tres cosas, aumentar la tensión que produce ese generador, aumentar la intensidad o aumentar el factor de potencia, por el coseno de phi. ¿Qué ocurre? Que por motivos o bien de aislamiento, porque una mayor tensión requiere un mayor aislamiento de esos equipos, o bien por intensidad, porque una mayor intensidad produce unas pérdidas por calentamiento mayores, habitualmente, cada grupo de generación, cada grupo de generación, tiene una potencia nominal, vamos a decir, menor o igual a 1000 megavoltiamperios. Bueno, si hablamos de megavoltiamperios, ya no es potencia activa nominal, sino potencia aparente nominal. ¿Vale? Ya digo que cada grupo de generación, es decir, una turbina, una central hidroeléctrica, puede tener más de un grupo de generación, puede tener más de una turbina. Pues ya digo que por motivos de aislamiento, calentamiento, etcétera, etcétera, normalmente la capacidad de esos grupos está acotada por el valor de 1000 megavoltiamperios. Si quieres tener más producción, pues pon más grupos en paralelo. ¿Vale? Bueno, y en cuanto a estas fórmulas y cosas de electrotecnia, al final del tema 2, tendremos algunos cálculos equivalentes, 7-in, intensidad de cortocircuito, etcétera, pero no os preocupéis porque los repasaremos paso a paso en estas clases. Bueno, que de hecho incluso puede ser a lo mejor en clase presencial porque ya sabéis que el 26 de febrero, es decir, en dos semanas, nos vemos en el gimnasio de la escuela para una clase presencial en la que no sé si asistimos todos o solo la mitad de vosotros o quien asiste. Bien, una vez que terminamos con la generación, vamos a pasar a hablar del transporte, que ya digo que es esa etapa en todo el proceso que es el sistema eléctrico en la que se eleva la tensión para transmitir de forma masiva grandes bloques de energía a través de grandes distancias. Entonces, ¿por qué se eleva la tensión? Pues precisamente para reducir las pérdidas en el transporte, pérdidas en cuanto a calentamiento y pérdidas de caídas de tensión, porque sabemos que cuando se produce un transporte de energía a grandes distancias hay caída de tensión y normalmente los equipos que utilizamos en cualquier industria o en casa requieren que la tensión a la que se conecten tenga unos márgenes entre los que se puede mover. Habitualmente la caída que se permite es del 5% y cosas así, eso ya lo veremos en el tema 5. Entonces, por ello, hay que subir la tensión hasta niveles de 220 kilovoltios, 400 kilovoltios o 700, ahora lo veremos en valores característicos. Entonces, fijaos que el transporte empezó a ser una opción cuando se inventó el transformador. Hasta entonces, como no se podía elevar la tensión mucho y por tanto no se podía transportar la electricidad desde los centros de generación hasta los centros de consumo, lo que había que hacer era colocar prácticamente al lado de donde se generaba la electricidad el centro de consumo. Es decir, si yo quería poner una fábrica de zapatos, pues me la llevaba cerca de un río donde había una central hidroeléctrica que me podía dar electricidad. Entonces, la invención del transformador me permitió elevar la tensión y poder entonces transportar energía desde los centros de generación que podían estar a 500 kilómetros de distancia hasta los centros de consumo. ¿Vale? Para que veáis un poco la evolución de todo esto. Además, el transporte para garantizar de nuevo el suministro y la seguridad del sistema no es una única línea sino que es una red mallada constituida por un gran número de líneas interconectadas entre sí que constituyen lo que se conoce como la red de transporte. ¿Vale? Es una red vamos a decir mallada de forma que haya varios caminos alternativos para poder garantizar el suministro. Entonces, ¿qué más? Bueno, la red de transporte y su operación que es a cargo de Red Eléctrica de España constituye un monopolio natural. ¿Por qué? Bueno, es que no tiene sentido duplicar todas las infraestructuras que componen la red de transporte. No tiene sentido duplicar post-sets de alta tensión, no tiene sentido duplicar líneas de alta tensión porque sería un gasto innecesario. Entonces, resulta más eficiente que la actividad se desarrolle por una única empresa. ¿Vale? Entonces, esto es casi sentido común. Aquí dice que la red de transporte concretamente ¿por quién está formada? Pues líneas, transformadores, otros elementos, por ejemplo, torres de alta tensión o cualquier otro elemento cuya tensión esté por encima de los 220 kilovoltios. ¿Vale? No hace falta que lo ponga pero es más fácil de recordar como 220 kilovoltios más que 220.000 voltios. Bueno, todas estas instalaciones de cualquier nivel de tensión que sirven para conectar las redes españolas con las de otros países, es decir, las interconexiones aunque no sean con una tensión superior a los 220 voltios también forman parte las interconexiones internacionales también forman parte de la red de transporte. la red peninsular con los M&B y las redes insulares entre sí también forman parte de la red de transporte. Es decir, en el enlace de Lanzarote con Fuerteventura es parte de la red de transporte y en el enlace de Baleares con la comunidad valenciana también. ¿Vale? ¿Qué otros elementos son? Pues protecciones, control, comunicaciones, servicios auxiliares pues todo ello también forma parte de la de la red de transporte. Bueno, y el transporte como tal, la actividad del transporte es un es una actividad regulada ¿Vale? Y fue Red Eléctrica quien se encargó de gestionar y mantener toda la red de transporte ¿Vale? En régimen de exclusividad. Red Eléctrica es el TCO que no es de Special One sino es el Transmission Transmission System Operator o el operador del sistema. Hasta donde mi conocimiento llega por ejemplo te puedo decir que en Irlanda en Hawái en Francia en Portugal creo que también solo hay un transportista único y sin embargo en Alemania creo que hay cuatro. Supongo que lo que hacen es tener el territorio dividido y a uno le toca una zona a otro le toca otra zona. ¿Vale? Que realmente en España también podría hacer se podría hacer así. Es decir bueno pues a la zona noroeste le doy se la doy a esta empresa esta otra pero bueno es verdad que sea un transportista único pues al final todas las infraestructuras son suyas las operan ellos y hay menos problemas porque al final en el punto en el que se en el que termina la red eléctrica por así decirlo y empieza Endesa siempre hay problemas porque a la red eléctrica le va a interesar echarle la culpa a Endesa y antes se le va a convenir echarle la culpa a la red eléctrica entonces la verdad es que cuanto menos transportistas haya y menos distribuidores menos problemas hay habitualmente pero también es verdad que el mercado el libre mercado favorece la reducción de precios y la competitividad ¿no? Ahí está un poco la tesitura Red eléctrica es la gestión de las infraestructuras eléctricas que componen la red de transporte y conecta las centrales de generación con los puntos de distribución a los consumidores ¿vale? Es el gestor y operador y mantenedor de la red de transporte y por tanto Red eléctrica es el responsable del desarrollo y ampliación mantenimiento gestionar el tránsito y garantizar el acceso a terceros de terceros a la red de hecho tiene un departamento que se llama acceso a la red y que básicamente lo que hace es recibir solicitudes de centrales que se quieren conectar a la red para para generar o bien para consumir ¿vale? Bueno ¿dónde se ubica? ¿por dónde están las líneas de transporte principalmente en la península? Pues fijaos son estas líneas rojas son disposiciones de las líneas de transporte de 400 kilovoltios que pueden ser 2, 3 o 4 líneas de alta tensión ¿vale? y los círculos de color aunque no se aprecian demasiado bien son las zonas donde se concentran más subestaciones es decir donde vamos a tener más centros de consumo fijaos que aunque no se ve muy bien lo voy a remarcar yo aquí tenemos concentración de subestaciones concentración de subestaciones es decir consumo mucho consumo ¿vale? principalmente en capitales de provincia capitales de comunidades autónomas entonces aquí dice que en el ángulo noroeste muestra una gran concentración de líneas de transporte ¿eso por qué? pues porque gran parte de la generación está en este sector y sin embargo en el ángulo sureste fuera de la costa es decir por esta zona pues hay menos consumo ¿vale? y por eso hay ausencia tanto de líneas de transporte como de subestaciones para bajar esa tensión a los niveles de tensión adecuados para el consumo final esto más bien como curiosidad bueno y la distribución ya hemos visto que una vez que elevamos la tensión para transportar la energía a grandes distancias luego necesitamos ir reduciendo poco a poco esa tensión hasta llegar al valor de tensión que necesitamos para tener en el enchufe de casa entonces de toda esa de ese último tramo de transporte a media o baja tensión se le conoce como distribución entonces aquí sí tenemos un oligopolio oligopolio en el que básicamente tenemos cinco distribuidoras más importantes que tienen repartido el territorio nacional fijaos que entre Iberdrola y Endesa tienen una cuota del 80% y luego tenemos una serie muy grande de pequeñas distribuidoras que suponen un 2,5% de la energía pero básicamente podemos decir que entre cinco grandes distribuidoras se reparten todo el territorio de forma que pues por ejemplo en Andalucía quien distribuye la energía es Endesa aunque tú le compres la energía a Iberdrola quien te la distribuye es la distribuidora una cosa es la comercializadora que es a quien tú le compras energía y otra cosa es quien te la distribuye y para eso si tienen pues sus infraestructuras montadas de forma que ellos se puedan encargar de suministrar la energía ¿vale? en Madrid por ejemplo tenemos tanto Iberdrola como Unión Fenosa en Cataluña tenemos un grupo Endesa etcétera ¿vale? entonces la distribución es transmisión de energía desde las redes de transporte hasta los puntos de consumo en adecuadas condiciones de calidad y de tensión entonces si quisiéramos hacer un símil podríamos decir que el transporte es como la autopista de la electricidad ¿vale? vamos a decirlo por aquí el transporte sería como una autopista autopista y la distribución sería como una carretera secundaria fundamental ¿eh? sería una carretera secundaria pero que sin ella nos quedaríamos sin suministro eléctrico entonces a la red de distribución teníamos que conectar pequeños generadores normalmente de menos de 50 megavatios que se conoce como generación distribuida de hecho esto está muy de moda porque una parte de la generación distribuida es los auto ¿cómo se llama esto? los bueno el autoconsumo en español que está muy de moda sobre todo con el decreto de 2019 en el que decía que tú te puedes conectar a la red y puedes autoconsumir e incluso inyectar tu exceso de producción a la red a cambio de una rebaja en tu factura ¿vale? entonces eso va a tender a que cada vez más haya puntos de generación pues distribuidos y desplazados respecto de las centrales convencionales entonces la distribución se realiza en niveles de tensión inferiores a los de la red de transporte ahora veremos exactamente en qué niveles de tensión nos vamos a estar moviendo y eso ¿a qué se debe? a que como las distancias son menores ya desde la subestación o del centro de transformación cerca de tu casa a tu casa va a haber entre 500 metros y menos cantidad de energía menor y por seguridad porque habitualmente ya en esta zona pues hay gente andando por la calle y si hay cualquier problema pues podemos tener un discurso el nivel de tensión al que se conecta la red pública de distribución un consumidor depende de su nivel de consumo de potencia por ejemplo a la red de 400 voltios solamente se pueden conectar consumos de hasta 50 kilovatios es decir si tenemos una industria mayor de 50 kilovatios pues tendremos que solicitar conectarnos a otra tensión una tensión mayor la conexión a niveles de distribución en alta tensión más de un kilovolte eso no significa que alta tensión sea más de un kilovolte significa que nos vamos a conectar a una tensión mayor suele requerir la instalación de un centro de transformación a la instalación receptora es decir que para tu industria vas a tener que tener un centro de transformación si necesitas más de un kilovolte bueno la red de distribución red de distribución está constituida por las líneas eléctricas de tensión inferior a 220 kilovoltios salvo aquellas que se consideren incluidas en la red de transporte y todos aquellos elementos comunicaciones protección control necesarios para tal datos de la red de distribución cuántos centros de transformación tenemos en España pues 298.000 fijaos que es una barbaridad ¿vale? eso es porque no sé cuántos centros de transformación puede haber en una ciudad como Madrid pero me imagino que muchísimos y bueno líneas kilómetros de líneas en baja tensión y en media tensión pues todos estos ¿vale? todo como datos simplemente mirad aquí tenemos cómo varía la tensión en los distintos niveles de la distribución tenemos de 230 kilovoltios a 66 luego una transformación de 66 a 20 y luego de 20 ya finalmente a 400 voltios ¿vale? vamos a ir bajando poco a poco hasta ya el centro de transformación final que convierte la tensión desde los 20 kilovoltios hasta los 400 ¿qué es importante sobre las redes de distribución? pues que habitualmente tienen forma radial ¿eso qué significa? significa que de la subestación a los centros de transformación vamos con una única línea es decir las redes no son malladas por ejemplo una red mallada sería una en la que yo conecto esto con esto o esto con esto de forma que en caso de que tenga una avería y tenga un corte en alguna parte de la red de distribución yo pueda abastecer a este punto pues a través de este camino vale entonces hay que diferenciar entre dos zonas en zonas urbanas la red tiene una forma con forma mallada y además son redes subterráneas subterráneas ¿por qué? bueno pues porque por seguridad y también casi por estética es mejor que esas redes estén enterradas en el suelo ¿vale? sin embargo a pesar de que en zonas urbanas la red tiene la forma mallada como aquí decimos que están pues todos los centros de transformación conectados entre sí de forma que podemos proporcionar distintos caminos para la distribución de la electricidad habitualmente se operan de forma radial ¿eso qué quiere decir? pues quiere decir que a pesar de que su configuración es mallada lo que se hace es efectivamente abrir imaginaos que tenemos esto ¿vale? pues abrimos voluntariamente vamos a poner un interruptor abrimos voluntariamente el camino de forma que la energía solo fluye en un sentido en este sentido o bien en este otro sentido ¿y qué ocurre? pues que si tuviéramos un problema en este otro punto como a este consumidor o a este centro de transformación no le llega la energía por aquí lo que hacemos es cerramos el interruptor y proporcionaríamos la energía desde este otro camino ¿vale? y por aquí ya solo circularía energía hasta aquí es decir en las zonas urbanas la red tiene una forma mallada pero se opera de forma radial y sin embargo en las zonas rurales la red directamente tiene una forma de anillo ¿por qué? bueno porque no tiene sentido invertir para crear una valla muy grande para empezar porque son núcleos de aprobación mucho más dispersas y las distancias son mucho mayores y además a la cantidad de gente cantidad de consumidores que deja sin suministro es bastante menor por lo tanto la red tiene forma directamente de anillo y por supuesto se opera de forma radial porque no tiene otra opción y además en las zonas rurales las redes tienen habitualmente están dispuestas al aire es decir son aéreas ¿vale? son redes o líneas de distribución aéreas bien muy bien bueno ¿cuál es el detalle de la conexión de estos centros de transformación? pues habitualmente fijaos que tiene una entrada que sería esta una entrada y una salida de la línea de forma que podemos abrir y desconectar un centro de transformación en concreto de forma que como hemos comentado hace un momento podamos operar esta red de forma radial a pesar de que la estructura es mallada ¿vale? es red en anillo o mallada explotada en forma radial ¿por qué? pues porque este interruptor está abierto este interruptor está abierto y por tanto en esta situación la energía tan solo fluye en este sentido y en este otro sentido lo que hemos dicho si tenemos un problema en cualquier punto de la instalación digamos por ejemplo aquí vamos a poner un cortocircuito entonces lo que pasará es bueno no pasa nada dejo de suministrar a esta gente a través de este camino y lo que voy a hacer es suministrar a esta gente a los que vienen por aquí si lo suministro desde aquí perdonadme esto no lo quería hacer y lo que hago es cerrar acto seguido se me ha ido la hora avisadme cierro aquí y cierro aquí de forma que puedo continuar ofreciendo el suministro a toda esta gente habría abierto aquí habría abierto aquí bueno aquí verdad de forma que puedo realizar las labores de mantenimiento en este tramo sin peligro de que nadie se me electrocute y todo el mundo sigue con su con su suministro vale está claro el funcionamiento a pesar de que la red sea una red mallada todo el mundo todo el mundo todo el mundo Gracias. 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 Gracias.